Música Hola chicas, bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien Pues nada que hubiese aquí en el título de Estoy con Jol En colaboración con la web temart.com Se pusieron en contacto conmigo Y bueno, yo elegí unos productos que os muestro ahora a continuación Y bueno, para las personas que no conozcáis esta web Que es temart.com Hacen envío internacional a todo el mundo El envío siempre es gratuito Tiene muy buenos precios Y tiene una infinidad de productos de todo tipo Ya sea móviles, ordenadores, pulseras, collares, anillos, maquillaje, zapatos, bolsos Una infinidad de productos a muy buen precio Me vino todo en este paquete muy bien envuelto y todo genial Y bueno, os voy a dejar todos los links directos a cada producto y cada precio Aquí abajo en la cajita de información para que podáis ir a ver cada producto por si os interesa Y bueno, a continuación os muestro los productos que elegí ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muchísimos besos. Chao.